chiquillos chiquillas cómo están cómo están este es otro otro día hoy es martes no sé qué fecha y así no sé qué pero bueno aquí estamos son ya no sé ni qué fecha estamos estamos como en los primeros no sé bueno es martes y acabo de llegar de trabajar ayer también trabajé ahí tengo un blog que voy a subir nomás que no lo despedir sorry pero con la nueva noticia gracias por los que me vinieron a decir que iba a encontrar un buen trabajo aún no sé si es bueno pero me pinta bueno esperemos que sí este ya encontré ya encontré ya encontré este hoy en los papeles ya nada más el jueves empiezo y voy a llenar otras cosas pero no sé qué entonces dijo que voy a comenzar a trabajar y bendito dios señor encontré súper fácil y rápido al primer restaurante entre al primer restaurante me aceptaron bendito dios gracias a él verdad entonces quiero que sepan que ya voy a comenzar otra vez a trabajar desde el día jueves a empezar y gracias por sus bonitos deseos y bonitas palabras pues ya ya se hizo la machaca ya nada más falta empezar para ver qué tal pero a lo que mire el manager los otros managers no eran malos pero solo en cuestión de pagar no aquí me van a pagar lo mismo pero a lo que me dijo creo que va a ir mejor no hay meseros este no hay meseros sólo piden la comida enfrente y corremos la comida y limpiamos la mesa entonces ya he trabajado así así es que siento que no va a ser tan difícil pero aún así me van a entrenar dijo él que me van a entrenar uno o dos días para que agarre yo la onda y me van a enseñar los platillos obvio para que yo también pues corra comida entonces muy contenta eso fue en la mañana que fui y me fui a trabajar y aquí estoy no trabaje mucho verdad pero trabaje y se nublan de que lo sacaré con las manos tostadas de de palomitas que venía yo comiendo porque hizo palomitas ay se me cayó y hizo palomitas ella y me dio un poquito yo no quería pero pues ahí me insiste y aquí están las playeras sólo que no les voy a enseñar el logotipo aquí están las playeras que voy a estar usando me dio dos que me quería dar chiquita y medianas de mujer pero no me quedan a mí luego les contaré pero miren me regalaron me regalaron bueno si es un regalo no porque es para trabajar me dieron dos y este y ya el jueves empiezo bendito dios bendito dios no batallé nada no batallé nada entonces este el manager habla inglés y pues ahí me defendí con él y me dijo tienes problemas con el inglés le dije sí un poco dice pero cuál es que si te entiendo todo lo que me dices pero hay veces que no pero acerca del restaurante no te pures le dije entonces me parece una persona muy linda un señor ya grande pero esperemos verdad me dijo no te preocupes que yo te enseño ok muchas gracias entonces vengo contenta porque fue una entrevista muy bonita y siento que la persona es buena onda se ve el ambiente bien no sé yo siempre todos los miro bien nomás que les digo que ciertas cosas también no hay que dejarse verdad entonces pues en nombre sea de dios y empecemos el jueves el jueves así es que gracias gracias por sus deseos voy a seguir grabando a ver que hay más sale por ahí pero ahorita ya es súper tarde son como las tres o cuatro ya no sé no como las tres y media porque salía a las tres casi a las tres del trabajo entonces se les aprecia mucho se les aprecia mucho por sus bonitas palabras leí todo leía la catarinita que me dejó una página todo lo que no he contestado no he puesto corazoncitos porque no contesto ya saben algunas veces si he llegado a contestar pero muy poco porque pues voy a voy a sus casitas ver pero si leí todo y les agradezco que hayan sido lindas personas hubo una personita que no le gustó pero no importa siempre va a haber gente que no le gusta no importa qué metas entonces mil gracias por ese like y ese dislike que también agarro muchas gracias así es que sigamos ya tengo trabajo porque usamos el agua de la alberca cuando la que se me hace ridículo ahora tú crees que esta tontera pero tienes y todo el año no va a la alberca yo hasta yo casi chorro no pues quiere que la que hagamos con una potestad ahora el asunto es que usamos el agua de la alberca pero como avisar el agua pues eso es lo que te quiero decir como pero si ya llevamos tres años aquí nunca no había colar hijo pero no hasta o sea me da coraje porque digo como vamos a usar la pincha de la alberca pues por eso nada pues lo que ellos quieren decir es que usaste el agua de la alberca porque usaste es lo que quiere decir no que te trajiste el agua pero yo no sé si son por los tres años pues ir a cuenta de la cantidad 5 mil y algo nada de desgracia imagínate ¿por dónde nos vamos? vamos a buscar uno quieren sacarlo de la remodelación sí, pero nomás de un departamento lo quieren sacar ya nomás van a hacer ganancias cuando ustedes se han cobrado un millón de pesos de dólares de esas chingaderas una maravilla no, 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 no con mano de arreglo ah pero antes sí es entre todos yo creo sí, a lo mejor sí ¿vuelven a hacer las ventanas de nuevo? ¿vuelven a levantar? Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bien, aquí llegando, digo yendo, bueno las dos cosas, yendo a trabajar, ya como les había dicho en el clip anterior, que ya, bendito Dios, encontré pronto trabajo, gracias a Dios, entonces, pues en eso voy, hoy es mi primer día, a ver, a ver que tal me va, espero que bien, este, pues a, entrar con nuevas cosas para mi, verdad, no nuevas, porque ya casi lo mismo en todos los restaurantes, pero obvio, pues tiene uno que trabajar como ellos lo hacen, entonces, pues, voy en camino, y esperemos que sí, sea un buen día, eso espero, entonces, pues, pues, nada, más que echarle ganitas, positivo, positivo, me duren mucho mis piernas, ya que, ayer hice un en vivo, en el gym, y, como ya tenía mucho, mucho que no, que no íbamos, voy superadolida de las piernas, me tomé dos pastillas, pero aún así, es el dolor, el dolor lo tengo, entonces, esto, esto es normal, o sea, no, al contrario, si no duele, no sirve, así es que, pues, nada, nos vamos a trabajar, y aquí me despido en este vlog, porque grabé algo, que, grabé algo de, grabé algo de, de que le hice una broma a mis hermanos, va a salir antes de esto, y entre el otro, que ya no grabé ese día, después, les hice una broma, solo que, a lo mejor, no la van a entender, pero les dije que, íbamos a pagar un bill de, cinco mil dólares, y este, y ahí los, ahí los van a escuchar, porque nada más se escuchan, no se miran, solo se escuchan, pero ahí, los van a escuchar, porque, no lo planeé bien, como siempre, no planeo las cosas, pero, ahí haciéndole una broma a, a mis hermanos, y a, y a, a nuestro compañero de, de casa, que les digo que casi, 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 es como, como un hermano, así es que, a ver, ojalá que no se la pierdan, y los que están ahí mirando, fijamente, pues, ahí me comentarán, y los que no, que nada más dejaron el mensaje, y dejaron correr el, el video, pues, muchas gracias, lo importante es, eso, verdad, el aporte, así es que, nada, vamos a ver, que, que es lo que sucede, vale, no, me despido de este vlog, para que no se haga largo, porque, ya he grabado mucho, y no quiero que sea tan largo, para que lo, a ver, si lo miran todos completito, así es que, nada, que tengan bonito día, y suerte en lo que vayan a hacer, o quieran hacer, así es que, bye Shaito, y, empezar otro vlog, mañana, pasado, no sé, así es que, muchas gracias, por el apoyo, bendiciones y saludos a todos, a todos, a todos, ok, adiósito,